¡Uy! Buenas noches, damas y caballeros, la gente maravillosa de Guanabay, ya estamos aquí, escucha, siéntelo, porque ya con nosotros, la encantadora mariposética de Foncón, María Aguario, con cariño pues, buenas noches, buenas noches, ya estamos aquí señores, en vivo y en directo. Gracias a la gente de Radio Armonía, Sonido Armonía. ¿Dónde está la gente? Vamos a ayudar a ver, pues, gracias a Dios, arriba a las chicas, los varones, hola, 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 sí, un poquito más, un poco más, una más, un ratito fuera, arriba, 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 ay, 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 no me digas que me siento cariño, no me digas, como dice, como dice, como dice, no me digas que vuelva, si tu cariño no me digas, y a 100 soles para la cantante, Maribor, cuando más te quería, aún no me dejaste, cuando más te amable, aún llorando te marchaste, cuando más te amable, aún llorando te marchaste, que bonita sea, que bonito sentimiento en esta noche, empezando la noche tan bonita, tan hermosa, con una de mujeres, María Lujario, más, si o no, claro, y ahora la gente más a la hora, María Lujario, que nos sentís cariño, y los valores están por aquí, salud, salud, no me digas que vuelva, si tu cariño no perdí, no me digas que vuelva, si tu cariño no perdí, Cuánto más te quería, aún llorando te dejaste Cuánto más te amaba, aún llorando te manchaste Cuánto más te quería, aún llorando te manchaste ¿Dónde estarás, amor? Dios mío Para los chichobanos de Huamay Para los chichobanos de Huamay Cuéntame Con cariño, más con cariño Cuéntame, dímelo, ¿dónde estarás? ¿Con quién estarás? Cuéntame, dímelo, ¿dónde estarás? Lo voy a pasear como el camarada ¿Sabe la gente? ¿Con qué se vendió un árbol? ¡Uy, la, huy, la, huy, la, eso! ¡Vámonos! Cuéntame, ¿cómo te van? Con la olla y a la piel Díselo, ¿cuéntese? Díme toda la verdad Pero no me ocultes nada ¡Vámonos! Díme si te quieres como yo Díme si te amo como yo Díme si te quieres como yo Pero no me ocultes nada ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se te quieren como yo! ¡Y me siento algo como yo! ¡Y me siento abrazar como yo! ¡Pero no me ocultes eso! ¡Dónde está la gente de Los Chinchobanos! ¡Eso! ¡Los Lobos de Mar! ¡Y el Pelón! ¡Charlie! ¡Cómo te van con ellas! ¡Uy! ¡Candy cuida lo que tienes! ¡Ah! ¡Lo Únimo que pasa con las abarcas! ¡Etero! 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 ¡Y vamos todos ahora! ¡Arriba! 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 ¡Chicas y chicos! ¡Si vas a dejarme! ¡Vamos a avisar! ¡No me escuña! ¡Mátame! ¡Ay Dios! ¡Por favor! ¡Si vas a dejarme! ¡Voy arontame! ¡Ah! ¡Ya no siglas! ¡Por favor! ¡No con ella me bendeciré! ¡Me única sin tolerate! ¡No hay manera de cubrir! ¡Es el venido de tu amor! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! No, no te vayas amor, quédate conmigo, no te vayas amor, no te vayas amor, no te vayas Quédate junto, mamá, 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 mamá Ahora sí la salterita, a ver las chicas salteras, hermosas, guapas. Vuelamos y nos damos en esa noche, a ver. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Señor martinero, déjame tus cervezas. Salud. Salud, hoy quiero tomar para olvidarme de este hombre. Esa mujer. Señor martinero, déjame tus cervezas. Díselo, madrín. Díselo. Hoy quiero tomar para olvidarme de este hombre. Por dísela. Por las mentiras que te he visto, ahora yo quiero tomar. Levantamos arriba la cervecita, a ver. Cuántas palabras que te he visto, todo, todo, todo se acabó. Por las mentiras que te he visto, ahora yo quiero tomar. Ahí va la cervecita, que no vale. Cuántas palabras que te he visto, todo, todo, todo se acabó. Unita más. Ay Dios mío, amane. Señora cantinera, por favor, no se leen a la escenario, pues. Una cajita. Dos panas. Y muchas más. ¿Por qué no tomar? Quiero tomar gozares, ¿eh? Salud, amigo, salud. Arriba la chelina. Estamos en esta junta, la amiga Miguelita Siano, pues. ¡Vamos! Señor cantinero, déjame tus cervezas. Quiero tomar, quiero bailar. Hoy quiero tomar, para olvidarme de ese hombre. De salud de la cienera. Señor cantinero, tráigame tus cervezas. Salud, salud, salud. Hoy quiero tomar, para olvidarme de ese hombre. ¡Vamos, Marí, vamos, ahí! Por las mentiras que él se hizo, ahora yo quiero tomar. Ahí. Eso. Por esas palabras que él se hizo, todo, todo se acabó. Distribor, exhala. Por las mentiras que él se hizo, ahora yo quiero tomar. ¡Salud, amigos! Arriba, todos, todos. Cuántas palabras que él se hizo, pero todo, todo se acabó. ¡Que sí, que sí! Cervecita estoy tomada, para olvidarme de ti, mi amor. Por las mentiras que tú me hiciste, en esta vida no pagará. ¡Vamos, dice! Cervecita estoy tomada, para olvidarme de ti, mi amor. Por las mentiras que tú me hiciste, en esta vida no pagará. Cervecita estoy tomada, para olvidarme de ti, mi amor. ¡Que bonito, señoras y señores! ¡Eso! Escuchemos. Las melodías de Berpa Verda, a la rosa de Bóker. ¡Eso! ¡Qué bonito, qué sabroso! ¡Así! Y ese bajo, ese bajo. ¡Vamos, Alfredo! Y yo siento Bruce. ¡Ponle sabor, ponle sabor, ponle sabor! ¡Ese es lo mismo, ese es lo escrito! ¡Para, dale! ¡Así! ¡Para el dedo, mujerio! ¡Para la narita, sano! ¡Ay, de verdad! ¡La sachi papera, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Salud por ella! ¡Paparita, para la narita, sano! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya estamos! ¡Aquí, señores! ¡Bailando! ¡Eh! ¡Presando! ¡Eh! ¡Bailando! ¡Eh! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Vámonos, baila! ¡Vámonos, vamos, señor público! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No besos! ¡Arriba! ¡No besos! ¡Arriba! ¡No besos! ¡Arriba! ¡Miradero! ¡Oh, no! ¡Bien, marcado! ¡Bienvenido a la gente maravillosa! ¡Ahí están las gente! ¡Bienvenido! 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 ¡La aplación de Vintania! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Así, así! ¡Cintura! 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 ¡Cintura, cintura, papi! ¡Y cómo nos vuelven los ciudadanos! ¡Aquí baila! ¡Aquí baila! ¡Aquí baila! ¡Aquí baila! ¡Sonido! ¡Ahí está la gente maravillosa! ¡Las chicas! ¡O caballero! ¡Ahí están con las otras! ¡Eso! Esta reacción está comenzando, señores ¡Así iniciamos! ¡Esta bonita espectáculo! ¡Todo con las manos arriba! ¡Vay! ¡Vay! ¡Todo con los bolsos arriba! ¡Vay! ¡Vay! ¡Todo con las chicas arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Una molinita! ¡Otra molinita! ¡Una molinita! ¡Otra molinita! ¡Una molinita! ¡La molinita! ¡La próxima junta! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo con los bolsos! ¡Austuicia! ¡Una pachuca! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Así! 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 ¡Bien! ¡Y la gente bonita! ¡Guardó el pandanillo! ¡Eguanito! ¡Todo con los bolsos! ¡Y los jueves! ¡Y los jueves! ¡Y los jueves! ¡Así! 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 ¡Qué bonita, señores! ¡Grantes fiendas! ¡Guardamos a ustedes! ¡Gracias! ¡Perú! ¡Guardé! ¡Adiós! ¡Uh!